saludos amigos de regentro el juego dentro de los retos como siempre en todos mis vídeos muchísimas gracias a todos y cada uno de mis suscriptores gracias a las personas que se han suscrito al canal últimamente muchísimas gracias también por sus likes y sus dislikes eso da muchísimo apoyo gracias por todos sus comentarios por todas sus preguntas las he tratado de responder de la mejor manera posible espero que les haya podido ayudar y de todo corazón espero de que cada uno de ustedes estén en perfectas condiciones de salud junto con su familia con sus amigos disfrutando de los juegos retro de las actividades que más les guste quizá nosotros últimamente hemos visto cuando nos metemos a internet en lo que respecta a los a los videojuegos en general una explosión de lo retro en lo cual hemos visto una cantidad inmensa de productos de diferentes lugares de diferentes países que están enfocados tanto a las antiguas generaciones como yo como también a las nuevas generaciones para las personas que tengan hijos pequeños y pues que quieren atraer también esa atención y también revivir esos momentos de por decirlo así nostalgia o por momentos en los que nos hace recordar en los en las ocasiones en las que íbamos a las que nosotros llamamos aquí en latinoamérica maquinitas en las que dejábamos el dinero de del pan o las el cambio de lo que nuestras madres nos mandaban a comprar entonces no 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 lo gastábamos en en estas en estas maquinitas jugando una gran variedad de juegos que realmente nos marcaron de una manera muy especial y también nos marcaron como como nuestras mamás también nos marcaron a nosotros ya saben de lo que les estoy hablando cuando nos acaban de las de las maquinitas y hablando de estas maquinitas como les estoy hablando ahorita han habido otras compañías también de que han empezado a sacar estas réplicas de estas máquinas que nosotros veíamos en las en las arcades o en las tiendas de las de estas máquinas en la cual pues nosotros nos divertíamos pasando buenos momentos con nuestros amigos y jugando juegos en multi multiplayer digámoslo así con uno dos tres cuesta cuatro personas como lo que eran las máquinas anteriormente y pues en esta ocasión quiero mostrarles esta máquina que casualmente encontré yendo a una de las tiendas y me causó bastante curiosidad y los que saben a los que están en este canal por algún tiempo saben que me gusta mucho la una de mis sagas favoritas es la saga de mortal kombat y pues obviamente no debía pasar esta oportunidad pero me gustaría mostrarles a ustedes esta esta máquina digámoslo así mini máquina arcade en la cual está hecha por una compañía que se llama basic fan aquí está la la marca basic fan que haciendo un poquito de investigación me di cuenta de que no es la única arcade que sacó pequeña sino también ha sacado una gran variedad de arcades que nosotros podemos ver quizá en amazon o en ebay si ustedes colocan la palabra basic fan van a encontrar pues un montón de máquinas como space invaders galaga pacman o toda esa cantidad de máquinas pues retro en esta ocasión esta de mortal kombat vendría siendo la la arcade número 15 de las de la serie entonces como como nos podemos intuir hay una grandísima variedad de esta de esta de este tipo de consolas pues esto no pretende ser un unboxing porque pues yo ya la destapé ya la probé obviamente pues para para antes de mostrarles a ustedes por completo pero pues quería mostrarles en primer lugar la 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 caja que es bien una presentación pues bastante bonita bastante presentable nos dice que que ahí está el logo de mortal kombat junto con él con el dragoncito tiene un orificio pues en la entrada pues para que nosotros podamos encender la máquina o poderla probar y se pues que tiene un gameplay de los años de los años 90 por el lado de encima tenemos mortal kombat y tenemos a escorpión del escorpión del mortal kombat ultimate lo mismo pues que la máquina dentro pero ya lo vamos a ver más más adelante y pues aquí vemos como la la máquina pues ya encendida que ya les voy a mostrar aquí nos dice pues las reglas digamos de la de la máquina perdón que la incline un poquito para que ustedes lo puedan ver dice seleccione su luchador y sus oponentes de combate en en combates de uno a uno dice drene la salud de su oponente para ganar cada cada ronda el primero en ganar dos rondas gana el combate y juega perdón ejecuta el movimiento final para escuchar el fondo las famosas palabras finishing entonces está muy 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 bonita de verdad así vamos a sacarla como les digo no prete esto no pretende ser un unboxing como le llaman mucha gente por ahí porque la verdad pues de la la consola venía con unos anclas de plástico digámoslo así estoy sacando con unas anclas de plástico que me fue un poquito complicado sacar pero pues aquí está aquí la vamos a dejar a un ladito el manual vamos a dar un lado la máquina y ahí está la la caja de la caja no nos interesa ya en este momento si no vamos a enfocarnos ahora aquí les voy a mostrar voy a la máquina aquí para mostrarles el manual de la máquina de mortal kombat a mí se me hace un poquito de que este diseño de aquí está como muy levantado se ve como torcida la máquina pero pues yo creo que será la perspectiva no tal vez no sé ustedes mira me dirán en los comentarios y pues solamente son dos páginas nada más y que no se explica pues dónde está cada una de las cosas que ya vamos a ver nos muestra un poquito de cómo se nos va a ver el juego de mortal kombat o de qué se trata y aquí viene lo más interesante voy a leer para ustedes también aquí viene lo que viene siendo pues la historia un poquito de la historia de del juego y dice usted ha entrado ha entrado en la batalla por el gran campeonato torneo shaolin de las artes marciales comienza el juego presionando el botón de estar y escoger a su guerrero usted tiene la oportunidad de tiene la elección de siete guerreros y que a johnny cage que no raiden scorpion sub-zero en sonia blade presión está de nuevo para comenzar el torneo dice muévase alrededor de la arena con el joystick y el botón de puño y patada para atacar a su oponente para repeler los ataques de su oponente usa el botón de bloqueo cuando ellos se están atacando ahí más o menos lo que lo que dice y entonces aquí está el presión lo que es el lo que tiene que ver con los botones y ahorita también lo vamos a ver y algo bien interesante es que vienen los los movimientos de algunos personajes nos muestran por ejemplo acá como como hacer movimientos para agacharse y hacer como en los uppercut pero pues bueno ya sabemos que todos ustedes todos nosotros ya hemos jugado mortal komba un millón de veces ya sabemos prácticamente la mayoría de estos movimientos pero eso es un buen apunte que nos hayan incluido pues los movimientos especiales de las de las de cada uno de los siete personajes de este primer por mortal komba que por cierto pues este es el primer es basada en el primer mortal komba no dice cada guerrero tiene su propia y única sección de movimientos y estilos de pelea los siguientes son uno de los movimientos especiales para cada personaje experimenta con diferentes combinaciones de controles para descubrir los los movimientos completos o el set de movimientos completos y pues aquí ya no nos muestra lo que tiene que ver pues toda la información básica lo de las baterías etcétera etcétera y aquí pues ya nos muestra el basic fan pues que la marca que les está diciendo licenciada por recuerden que que la empresa midway creo que bueno y pues los derechos los compró la la warner bros listo ahora sí vamos a ir a lo que viene siendo la máquina está hecha completamente en plástico es plástico pero lo es bonita de todas maneras los stickers están bien bien definidos bien bien bonitas como vendría siendo la máquina ahí pues como les decía aquí viene el escorpión del mortal komba ultimate por aquí atrás vellano lo que nos muestra es estos son eran los anclajes que les decía que venían en la caja para mantener derecha la la consola dentro de la caja para que no se mueva y pues aquí nos muestra las baterías el compartimento de las baterías que en este caso usa baterías doble a si no estoy mal vamos a ver el manual la verdad la consola venía con baterías a nos dice que son si tres baterías doble a lo que nos dice estaba leyendo el manual y aquí también pues alcanzamos a ver un botón de reseteo por si de pronto se nos llega a fallar la máquina o el videojuego por este lado pues ya tenemos una pantalla de un de más o menos de unos 2,5 pulgadas será dos o tres pulgadas bueno el manual no lo dice específicamente pero pues viene siendo de grande más o menos como la pantalla de una gameboy advance más o menos más o menos ahí está y nos trae el botón de esta y los seis botones que nos dice acá pues nos muestra cada uno de los botones es el puño alto, patada alta, bloqueo, puño bajo, patada baja y bloqueo y pues nuestro stick que estaba un poquito terco al principio pero pues toca hacerle un poquito de fuerza que esto sería el contra de la máquina que es un poquito tosco el control es un poquito duro digámoslo así y los botones también como pueden escuchar pero pues responde responde bien pues que podemos más esperar de esta máquina de este tipo aquí tenemos pues el botón de encendido y tiene dos niveles de volumen y ya ahorita pues vamos a prenderla y esto ahora sí vamos a ponerla en acción amigos aquí he oprimido el botón de encendido ahí está aquí va a oprimir el botón de volumen para que ustedes escuchen y apagado o sea tiene dos niveles nada más por cierto este mortal kombat antes de empezar viene siendo la versión de sega genesis o mega drive para los que están amigos de europa la sega mega drive entonces pues nos tiene pues es la versión que para muchos de nosotros es la versión es la versión de mejor del primer mortal kombat que hubo pues recordemos que también hubo la versión de super nintendo pero en esa época pues nintendo era un poquito parca en lo que respecta al contenido de sangre o el contenido sangriento violento en los juegos y recordamos de que ellos eliminaron la sangre en el primer juego de mortal kombat para super nintendo lo cual le dio una grandísima ventaja a la pues al juego de la sega genesis y pues eso lo que nos dieron pero en la sega genesis para tener ese ese elemento de sangre digamos así durante el durante el juego tenemos que activarlo por medio de un cheat o por el medio de un código de sangre en la pantalla de inicio que pues lamentablemente esta consola creo que se ha bloqueado ese intento de poder desbloquear ese código según lo que he visto he tratado de ver en otros canales de youtube de otras personas intentando desbloquear el código de sangre y no creo que no han podido y si han podido o alguien lo conoce por favor déjenlo en la caja de comentarios de como se saca porque pues yo lo personalmente lo he intentado y no he podido sacarlo bueno entonces a pesar de toda esta situación pues aquí lo tenemos ahora si vamos a poner el botón de start y aquí lo tenemos vamos a poner otra vez start y vamos a elegir a nuestro amigo Scorpion entonces miren como yo estoy agarrando la máquina para poder jugar voy a intentar jugar de esta manera como al estilo arcade para que ustedes lo puedan ver si me permite jugar así eso si, esta bien, ya como les digo he entrenado bastante la... pero como pueden ver para agacharse tengo que hacerlo con muchísima fuerza y aunque para que la máquina no se me corra bastante ahí esta estamos le dando un deleguido a Sonja ya le hemos ganado el primer round si, como pueden ver la máquina se me está moviendo demasiado pero pues estoy intentando jugarlo como al modo arcade ahí esta disculpen el mal gameplay que les estoy dando aquí pero pues es como una muestra ahí esta no se, me toca revisar el control porque como repito es muy difícil para que... para que se agache pero generalmente tocaría jugar de esta manera a ver, ahora si ven para aquí Sonja vamos a intentar a ver si se puede hacer el... una de las fatalities ahí esta casi ya ganamos muchachos muchachos vamos a ganarle a este a Sonja a ver vamos con un poquito no, 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 no casi muchachos vamos a hacer el finishing a ver si nos sale ahí esta muchachos ahí esta sale la pantalla pues como ustedes pueden ver la pantalla se ve realmente bien clara aunque pues digámoslo así en persona se ve bien aunque estas pantallas como son de las más baratas sufren de a veces de... como de perspectiva como ustedes pueden ver si se dan cuenta aquí nos podemos dar cuenta de que la luz llega en un solo sentido en la parte de arriba se ve bien si entonces la luz como pueden ver se ve un poquito fea aquí se hace bien feo pero si la ponemos bien de frente podemos ver que nos está dando buenos colores digámoslo así y pues como pueden ver aquí lo voy a alejar de nuevo para que vean entonces esta es la manera de que tenemos que jugar para los que tengan digamos las manos grandes pues tal vez será un poquito incómodo como les decía anteriormente pues estas estas máquinas digámoslo así son pensadas pues para los chicos para los jovencitos digámoslo así para que se inicien en el mundo de los retro de hecho la misma la misma caja lo dice que es para personas o muchachos de 13 años en adelante entonces pues es algo muy interesante pues bien amigos pues eso es lo que les quería mostrar en el día de hoy es una máquina realmente interesante que nos sirve también para coleccionar si me lo permiten voy a bajarle quitarle el volumen digámoslo así pues se ve muy interesante para nuestro estante digámoslo así para nuestra repisa de juegos poder tener nuestra máquina de Mortal Kombat y por qué no de pronto otro tipo de arcades que como les digo esta compañía ha sacado ya bastantes esta es la número 15 repito de la serie de las mini arcades o arcade classics como ellos le llaman son mi opinión es que está bien digámoslo así es para los que queremos recordar viejos tiempos como digo es algo un detalle muy bonito de que hayan puesto este tipo de arcades este tipo de arcades para recordar este maravilloso juego de Mortal Kombat para la Sega Genesis tal vez vendrán estas preguntas en la caja de comentarios las dejo para ustedes es que esta máquina no guarda partidas obviamente creo que el Mortal Kombat no guardaba las partidas o al menos el Mortal Kombat de Super Nintendo no lo hacía creo que tampoco el de Genesis no lo tiene no guarda las partidas repito no se puede instalar otro juego por lo menos hasta ahora o hasta donde yo sé si hay alguna manera de instalar otro tipo de juego se las haré saber por medio de otro video y mostrándoles el procedimiento y pues nada más amigos espero que hayan disfrutado de este de este digamos llamémosle review de de la máquina Arcade Classics Basic Fan de Mortal Kombat si ustedes la llegan a ver como les digo en Ebay o en Amazon o en su lugar favorito de preferencia de videojuegos pues aquí en la aquí donde yo vivo pues en el Walmart estaban estas máquinas por montones y pues obviamente entre todas estas que vi pues tenía que traerme esta para mostrárselas a ustedes y de pronto ustedes también toman la decisión de comprar una y disfrutar con sus amigos también a jugar Mortal Kombat a lo a lo clásico ahí sentaditos en la en sus habitaciones en sus casas pasando un rato agradable con sus hermanos amigos etcétera muchísimas gracias de nuevo amigos y nos veremos en el siguiente video y en la siguiente oportunidad bye y y y y y